Pues estamos muy nerviosas, pero a la vez con unas ganas tremendas de competir ya. Llevamos trabajando muchísimo con Silvia, muchísimos días entrenando, mucho trabajo y ahora con este impulso que nos ha dado la alcaldesa, pues con más ganas y eso, con mucha ilusión. Orgullo de poder representar a nuestra ciudad por toda España y el mundo. Ya somos un equipo, también somos una familia. Estamos muy nerviosas todas y queremos hacerlo muy bien. La mejor visita que puede tener una gimnasta. La presidenta y la alcaldesa de Cartagena, la mejor. Nos ha traído la bandera de Cartagena. Sientes felicidad porque estás representando a tu ciudad.